Sí, Rodolfo, nosotros ahora nos encontramos ubicados en la localidad de Colonia Avellaneda. Llegamos específicamente al Centro de Salud de aquí de Colonia para conocer cómo es la atención por estos días y también cómo se actúa ante un posible caso sospechoso de COVID-19. Y por eso vamos a dialogar con la directora del Centro de Salud de Colonia Avellaneda. Ella es la doctora Marcela Retamoso, directora del Centro de Salud. Doctora, buenos días y en principio, bueno, ¿qué nos puede comentar con respecto a la organización? Vemos que prácticamente vecinos no ingresan al Centro de Salud y hasta entendemos que es una de las medidas preventivas. Buen día. Buen día. Bueno, nosotros para estar acorde con las circunstancias y gracias a la posibilidad de edilicia hemos dividido en dos al Centro de Salud. La entrada principal es donde se hace el triage y se pregunta si tiene fiebre, si el paciente por qué viene a consultar y qué es lo que necesita. Y si no tiene fiebre, se lo hace ingresar por la puerta principal. ¿Qué es lo que se controla en el Centro de Salud? Se hacen los controles de niños sanos, de menores de dos años, continúa la vacunación habitualmente en los niños y el control de las embarazadas. Si una persona presenta fiebre, se le da un barbijo y se lo hace ingresar por el lado de la ambulancia, que es por calle Teniente Jiménez. Es el área de aislamiento que tenemos la suerte, bueno, de tener un consultorio especial preparado para los médicos, que una vez que se cambian, pasan a hacer su consulta. Y ahí determinan si es un caso sospechoso, si necesita ser derivado o no al San Martín para realizar el hisopado. Por suerte hasta ahora no hemos tenido ningún caso sospechoso, ni que haya dado positivo en Colonia Avellaneda, eso para dar tranquilidad. Pero bueno, todas estas medidas que tomamos dentro del Centro de Salud, es justamente para tratar de evitar que se contaminen los dos ambientes. A la vez la farmacia, tenemos la suerte de tener una ventana que da para el estacionamiento de la municipalidad. Entonces la gente que viene a retirar medicación crónica o anticonceptivos, está al aire libre y no tiene problemas de amontonamiento de gente. Y los enfermos, si retiran por adentro, porque ahí está la entrada habitual de la farmacia. Con respecto a las guardias, se han reforzado todos estos días que han tenido feriado largo, siempre hemos dejado un médico por estas circunstancias, obviamente. Y bueno, tenemos los equipos de bioseguridad preparados. Nos hemos estado como capacitándose dos meses hasta esta fecha, porque bueno, hay que aprender a vestirse, a desvestirse, la higiene de manos, hacer el triage. El triage es muy importante, esto que hacen acá en la puerta del Centro de Salud, preguntando qué es lo que necesita, qué síntomas tiene, que es la base de un buen diagnóstico, ¿no? Con respecto a los barbijos, porque veíamos que algunos vecinos también de Colonia Bellaneda circulan con los barbijos colocados. Ustedes trabajan con los barbijos utilizándolos. ¿Cómo es en cuanto a esta situación? Bueno, tenemos mucha información al respecto en las redes. Sabemos que hay una alta tasa de pacientes que pueden estar asintomáticos y ser portadores. Por ende, dentro del Centro de Salud se trabaja con barbijos, porque tenemos mucho contacto con la gente. Estamos haciendo justo la campaña de vacunación antigripal, se sale a la calle. Dentro del Centro de Salud estamos con el distanciamiento social de un metro y medio, como es el reglamentario, y el uso de barbijos. No hay indicación de utilización de barbijos, pero como siempre le decimos, los que necesitan tapabocas, como es Buenos Aires, Santa Fe o Chaco, que son zonas de circulación libre, está la indicación una vez que se determina que hay circulación libre. Pero bueno, eso después está dentro del criterio de cada vecino, si se siente más cómodo con el tapabocas, no está de más, diríamos, porque la circulación libre, gracias a Dios, Entre Ríos no tiene. Entonces, todavía podemos con el distanciamiento social, el lavado de manos y estar en casa, prevenir todo lo que es la infección. Doctora, vacunas disponibles, vacunas antigripales, ¿hay en estos momentos en el Centro de Salud de Colonia Avellaneda? En este momento tenemos vacunación, pero bueno, Colonia Avellaneda ha sido una de las pocas localidades que ha crecido más de un 100% en estos últimos 10 años, y de 4.000 habitantes que estaba preparado el Centro de Salud, ahora somos 16.000, aproximado, porque no tenemos un censo. Entonces, la lista de mayores de 65 años, que es nuestra prioridad en esta primera parte de la vacunación antigripal, es muy larga, ya es la tercer tanda de vacunas que estamos trayendo, y bueno, se van agotando a medida que vamos vacunando, el ministerio va reponiendo. Así que, bueno, ya iríamos por las 450 dosis colocadas. Así que, bueno, mañana ya terminaríamos la tercera tanda, y sabemos que después nos reponen este fin de semana o la semana que viene. Por otra parte, doctora, también comenzaron a descender las temperaturas, hoy es una jornada fresca, y se acercan las afecciones respiratorias, las que se producen todos los años, y a partir, por supuesto, del otoño y del invierno. Ante esto, ya estimativamente tienen previsto cómo trabajar en la atención. Sí, la afección de los virus de circulación habitual van a estar un poco disminuidos justamente por esta cuarentena, que sirve también para estos virus, al no tener el contacto de los chicos en la escuela. Así que, bueno, es muy importante aprovechar esto para no tener, ocupar los sistemas de salud innecesariamente. Siempre les decimos que si tienen alguna duda, que llamen por teléfono. Los enfermos se atienden habitualmente, o sea, si tienen un niño con fiebre, un adulto con fiebre, se llama por teléfono, se avisa, y se los atiende habitualmente. Los médicos están cubriendo todos los horarios en Colonia Avellaneda. Recordamos que no hay guardia de 24 horas, hay guardias de 12 horas, pero durante de 8 de la mañana a 8 de la noche se han organizado de forma que quede como que si fuese una guardia de 24 horas. Doctora, ¿hay un número de teléfono disponible con el que se pueden comunicar o un WhatsApp? Sí, hemos colocado un WhatsApp, que es el 343-43-80553, que es una forma para que el vecino sea más cómodo. Nos manda un mensajito por WhatsApp ante la duda que tenga y se le contesta y se le da el turno o se lo programa para la vacunación. Siempre le decimos que no se muevan de casa, que llamen, que nosotros le asignamos un turno, porque toda la vacunación antigripal, aparte de saber quiénes son los que hay que vacunar, es toda una logística especial porque no queremos que vengan al centro de salud. Estamos utilizando el Zoom de la municipalidad, que suerte que tenemos una buena relación y que venimos trabajando conjuntamente en el Consejo de Defensa Civil de Colonia, todas las instituciones en conjunto. Nos han brindado ese lugar para que la gente no tenga que asistir al centro de salud. Y a la vez, para que no se amontonen, les vamos dando por horario. Entonces, se puede mantener la distancia y no hay aglomeración de gente. Por eso es toda una logística, que por eso nosotros le pedimos a la gente que tengan paciencia, que se los va a vacunar, que hay que ser solidario, porque hay que pensar que mayores de 65 años es la prioridad este año sí o sí, que después los menores de 65 años con patología de riesgo también se los va a vacunar, pero bueno, todo con un tiempo que hay que esperar porque es imposible organizar la logística sin que pase lo que pasó en los bancos, justamente. Doctora, le agradecemos muchísimo por el contacto, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes por mantener bien informada la población. Gracias.